Todos Uno TV, el canal que sale a sembrar valores. Estamos acá pateando límites, la tenda arbitral. Facundo Campasso gana el Olimpia de Plata en Bastebol. Mi amigo Matías Olivera, que se pone contento. Y va a venir el jugador de la selección argentina. Bueno, el Oveja Hernández, ¿está o no está Campasso? Lo va a recibir el Oveja Hernández. Dice, allá está, le dice. Lo esperan a Campasso, que llegue. Estamos en vivo, estamos transmitiendo, pateando límites. Ya estuvimos hablando con Facundo Arregui. No está Campasso, pero manda este mensaje. Espero que estén disfrutando de esta noche. Me hubiera gustado poder estar ahí con ustedes. Tienen periodo temporal y ya no me permite estar ahí. Así que a la distancia llevo este video. Agradeciendo también el círculo del periodista que me votó para que pueda ganar. También contarles que estoy orgulloso y contento de estar en una terna con Marcos Marta y la Bede. Son dos jugadores premios que están teniendo una actualidad intervista. Siendo protagonistas en estos clubes y grandes títulos. La verdad es que es un asunto para mí estar ahí en esta terna. Y nada más, agradecerles y espero que terminen bien la noche. Y felicitar a todos los ganadores y al extermado de esta noche. Un abrazo a todos. Bueno, acá estamos. ¿Usted lo escuchó? Algo del quebronista que acaba de recibir. Campasso, ¿sí? Y lo limpia de plata. Estamos en el Teatro Porteño junto a Matías Olivera en cámara y en dirección. Germán Mátar, Quintiabla, Pateando Límites Presente con todo el deporte adaptado. Hablamos con Facu Arregui. Seguramente después con Coqui Padilla. El jugador de los morciénegos. Y también está ternado el jugador de básquet en silla de ruedas. Hablo precisamente de Gustavo Villafañe. Gustavo Villafañe, Coqui Padilla y Facu Arregui, los deportistas paralímpicos. Uno de ellos se va a quedar con el Olimpia de plata.